La provincia de Huelva está desde hoy más al alcance de todas las personas con discapacidad auditiva gracias a la nueva guía turística que el Patronato de Turismo ha alojado en su página web. En una rueda de prensa celebrada en la Federación Onubense de Empresarios, el presidente de la Diputación y del Patronato de Turismo, Ignacio Caraballo, ha presentado junto al presidente del Consejo Empresarial de Turismo, José Manuel Barranco, la nueva herramienta de promoción de la provincia adaptada a las personas con discapacidad auditiva. Es un servicio exclusivo para personas sordas, que es una visita guiada por todos los puntos turísticos que tiene nuestra provincia, con vídeos, con rótulos, como habéis visto, y en información en lengua de signos. Son 14 vídeos que ha puesto en marcha y que están colgados en la web del Patronato y que a partir de ahora pues haremos promoción también en las redes sociales. Coincidiendo en la misma jornada en la que se conmemora el Día Mundial del Turismo y el dedicado a las personas con discapacidad auditiva, desde el Patronato se ha querido con esta iniciativa abrir camino a la integración, ya que por primera vez se lleva a cabo esta experiencia en Andalucía. Huelva en Signos es un proyecto desarrollado para el Patronato de Turismo por la empresa textual, una de las iniciativas empresariales alojadas en el vivero de Diputación. Un proyecto dedicado a la promoción turística de la provincia en sectores de la población española habitualmente olvidados, generando al mismo tiempo un vehículo de cohesión social y a la vez un motor de crecimiento económico. El presidente del Patronato ha agradecido a los representantes del colectivo de sordos de Huelva que han acudido a la presentación, su participación y la ilusión que han transmitido en todo el proceso. Todo un ejemplo ha dicho para los onubenses de cómo promocionar nuestra provincia.